Busco historia para canción gratis. ¿Por su físico? Por su físico. Ok. ¿Y si querías poner un nombre a la canción, cómo sería? Que no le faltará nada. Ok, no le falta nada. ¿Está chido, güey? ¿Está chido, no? ¿Nos esperas tantito para darle? Sí, claro, sí. Árale, pues. Gente, vamos a ver cómo queda la rola después de un chingo de tiempo de estar componiendo. Vamos a ver si le gusta a mi compadre. No necesitas vestir pegado porque llenado me haces sentir. Te falta nada. ¿Para qué pagar un gimnasio si en mi cama sudaste? No te falta nada, eres todo mi deseo. No compres maquillaje, tu belleza es por dentro. No hay estereotipo que te escriba lo que siento porque llenas este cuerpo en un simple parpadeo. Tan linda, la pieza ideal en mi engranaje. La última mujer que queda en ese clase de linaje. Me impactas, por eso es que te elegí entre tantas. La balanza perfecta de todo lo que me encanta. Me encanta tu virtud, no hay nadie como tú. Vienes con la actitud, invitando a todo el cruz. Así que muévete, muéveme una y otra vez. Con esos zapatitos rojos, tu mental... ¿Qué pareció, copita? Muy bien, ¿qué tal? Está especial, muy hermosa la canción, me gustó mucho. Oye, ¿qué le parece? Mire, ¿le gustaría llevarle serenata a su señora? Pues sí, la verdad sí, me gustaba. Dos mil likes en este video y le llevamos serenata a su señora acá de sorpresa. Flores y toda la cosa. Ah, me parece bien. Dale like y comenta si te gustaría una canción de tu historia.